Los recursos naturales como el agua o la tierra son limitados y para una adecuada conservación de la biodiversidad y un desarrollo sostenible trabajan las fundaciones. Así lo resume la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Porque preservar la naturaleza es cuidar a las personas, favorecer nuestro bienestar y el de quienes nos sucedan. Y es también trabajar a favor de nuestro desarrollo, contribuyendo a hacer sostenibles actividades económicas que se desarrollan en el medio natural. Miembros de la Administración y líderes de fundaciones que luchan a diario por mejorar las condiciones medioambientales se han dado cita en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para debatir el importante papel de estas organizaciones. Durante el acto presidido por la titular de la cartera, García Tejerina ha subrayado la necesidad de avanzar hacia el aprovechamiento racional y eficiente de los recursos. Porque a pesar del significativo avance de la población preocupada por la conservación de su capital natural en los últimos años, la concienciación sigue siendo insuficiente. Desde las fundaciones apelan a una mayor comunicación y sensibilización de la sociedad sobre el medioambiente. Porque como anuncia la directora de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Sonia Castañeda. Hablar de biodiversidad es hablar de vida, es hablar de bienestar social y es hablar de economía. La biodiversidad está en nuestro botiquín, está en nuestra nevera y está en nuestros hogares. Es la que nos facilita medicinas, es la que nos facilita alimentos. Por lo tanto, el bienestar social depende mucho de que contemos con una biodiversidad y unos ecosistemas sanos. Porque sin ecología no hay economía, España es el país que cuenta con más biodiversidad. Europa tiene 540 fundaciones centradas en la defensa de los recursos naturales. Esto supone un 10% de las entidades españolas de este tipo y estas aseguran que trabajar en conjunto es importante para prevenir la desaparición del capital natural y mejorar las condiciones medioambientales.